¡Hola amiguitos! Este programa es muy especial, primero que nada van a vivir una pijamada con nosotras Porque venimos de pijamitas, de mamelucos Y este programa es muy especial porque vamos a festejar nuestro programa número 10 ¡Diez! ¡Diez! ¿Y entonces de a cuánto el mameluco, señoritas? De a diez De a diez Este es un programa de diez De diez Paquete de diez Exacto, así se va a llamar el programa Paquete de Diez ¿Y qué vamos a decir aparte de cómo se llama el programa? Ah, sí Y como todos los programas, pero este como es muy especial Vamos a hablar de Nipe Idea Ah, donde nada puede malir sal Sí, en varios programas todo malió sal, súper cabrón Sí, demasiado, demasiado sal Hemos vivido cosas, a pesar de que llevamos diez programitas Ay, es que ya pegó el pato, mi pato Felipe Este, a pesar de que llevamos diez programitas nomás Que vamos por otros diez mil Ya hemos vivido cosas bien pinches de extrema Ay, sí Es pedazo de todo Ustedes van a decir, qué mamada que festejen diez programas Pero lo que usted no sabe Es que no creíamos aguantarnos tanto Y no creíamos que nuestro productor nos aguantara también tanto Sobre todo el productor Sí, la neta sí, güey No, y además de que nos aguanten De que aguanten pedas todos los pinches viernes, güey También Porque grabamos cada viernes Esas son las... Otra vez Esas son las ventajas de vivir solo No tengo pedas de que me regañen Vengo peda y qué Bueno Vivo Sola, sola Sola, sola no Bueno, pero de que mi mamá ya no me regañe Pero, sí, a mí también Pero sí, vamos a festejar este exitosísimo programa Claro que sí Porque vamos por otros diez Sí, señor Y de aquí para el real Obvio A las campanas de la fama De aquí para arriba, mi gente Obvio Como tiene que ser Y pues de acorde al programa No tenemos ni P y D A De que vamos a hablar Exactamente Se nos acabó la imaginación Pero podemos platicar de lo que ya vivimos en estos diez programas, ¿no? Se me acaba de ocurrir Lo único que sí sabemos hacer es ponernos borrachas Es que hay comida Pues que digamos que sepamos, sepamos Bueno No sabemos, pero sí tomamos Así que, bueno No tomamos buenas decisiones Ni tenemos buenas ideas Pero, ¿qué tal? Le entramos al pisto Cada viernes ¿Cuál es tu bebida favorita? El vodka Del mundo mundial El vodka No sé, porque antes cuando recién comencé el mundo del alcoholismo Tomaba puro brandy Pero fue porque mi mamá me dijo Mi mamá me dio a probar brandy ¿Cuántos años tienes, José José? Se ve que es la de las mamás vieja Tenía diecisiete cuando mi mamá me dio brandy Y es que fuimos al restaurante ¿Pero qué es el brandy? O sea, ¿no se pueden decir marcas? Ah, Bacardi es el brandy ¿O qué es el brandy? No Un brandy es el Torres Diez Ay, guácala El Torres Es muy dulce, ¿no? El brandy es muy dulce Sí, o sea, tienes que combinarlo con este No me gusta Coca Coca Ah, sí Te vi con coca Ajá Con más de peñafiel Pero fue el primero que empecé a tomar Y me mamó Y después probé el vodka Con Bacardi Con Bacardi ¿Qué es la cuba libre? Es este No es nada más el bacacho con peñafiel Con coca ¿Compró coca? Y hielos Y hielos O algún refresco El puro pintadito de hielo El puro pintadito de coca La cuba pintadita nada más es el bacacho con tantitita coca Nada más que lo pinte tantito ¿Y eso fue lo primero que tomaste? Pero eso es pintadita No, tú, güey Ah, no No, yo fui Eso es lo primero que tomaste No, no, no No quiero criticar Luego lo voy a criticar No, o sea, quería saber Tú, ¿qué fue lo primero que tomaste? Lo primero que tomé Mala decisión esa No, cerveza por mi papá Hay veces Ay, dale cerveza a la bebé No le pasa nada Que pruebe Se la antojó Ajá No, pero yo que pristeara bien Tequila Y me gustaba Me gustaba mucho palomita ¿Pero tequila solita? No, palomita Palomita ya ahorita Se le quedó la maña Sí, una dulce palomita De pura paloma Y luego Oye Este, pues ya ahorita La neta me gustó Por una cosa dulce Mojitos Piña colada Cosas muy Mucha bomba de azúcar Muy de putarraco Pero es que esa madre se te Ay, perdón Esa madre se te trepa, ¿no? O sea, entre más dulcecito y más sabroso Sí, obvio Y más duro el madrazo Bueno, sí A mí me gustan las micheladas Y como me gusta muchísimo el escarchado y eso Ay, Diosito santo Sí me he puesto unas pedotas en la feria Ay, no, mamá Es que están muy ricas Bueno, ¿y de dónde hemos ido a pistear juntas? ¿Qué bebida les ha gustado más? Ay, güey, yo solo tomo puro azulito ¿Neta? Me gustó mucho lo que nos prepararon en Fika La neta me gustó mucho Me gustó más que la cerveza La neta Que de acá de nuestro buen Dorian Porque como me la dieron así michelada nada más O sea, el puro limoncito y la sal El mezcal de Fika estaba bueno O sea que hay que repetir Fika No, no, no En una de esas en nuestro programa Ay, mi productor Te prometo no tomar Bueno Te prometo ir sin grabar Para que no llevemos nada de equipo Te prometo no decirle a Ale Que se suba a cantar conmigo Gracias Y cuidará a Vero Que no se pida cada vez que el novio va al baño Exacto Ah, porque no la saben Pero después de que grabamos Nos pusimos a tomar Y Vero Después de que grabamos Tú estabas Bueno, las tres Las tres Vero tenía prohibido tomar Tomar Y se le dijo No vas a tomar Y le valió Y cada que su marido se iba al baño Se pedía un traguito a la muchacha Ajá Muy fácil y sencillo Hasta que acabó Hasta que el marido se dio cuenta Y se la llevaba al baño con él Cada que él iba Como niña chiquita Ahora vas tú conmigo Y me metí a las manos en su bolsa Bien mañosamente Vamos Así de mi amor Vas conmigo No te estoy preguntando Y así Sí, tú Sí, mi amor Está bien No pasa nada Ándale pues Vamos pues Te ayudo Pero aún así Te ayudo Te ayudo a escudirlo Acabó hasta las chanclas Verónica ese día Aún así Bueno, todas Pero me Vika 10 de 10 Gracias por ponernos hasta las chanclas Ay, mi papá Hoy con el Doria ¿No salieron pedas? En un programa Aquí se han puesto pedas Todos nos ponemos pedas La verdad En el antepasado Bueno, no En el octavo fue En el octavo En el octavo programa Ese sí ya estábamos Arrastrando las palabras De un ceo Ya nos pasamos De lanza Las tres ¿Sabes qué fue lo peor? Que yo nada más Me tomé dos latitas De tres titres Pero las titres ¿Tú qué tomaste ese día? Viñita y azul Ajá, viña y azulito Ya saben Mi de cajón Es el azulito Pero lo combinamos Con viña ese día Sí se pasaron ¿Se pusieron más pedas Ese día aquí? ¿O cuando fueron a mi casa? No Pues fue ese mismo día ¿A Pica? ¿A Pica, güey? Ajá, más bien aquí O en Pica, ¿no? Ah, Simón ¿Ese mismo día? En Pica En Pica Definitivamente fue en Pica Sí, porque en Pica Llegó un momento Y un punto En el que yo Que estaba tomando Puro mojito Como usted lo pudo haber visto Nada más le decía A la chava Que estaba de mesera Otro Yo En mi pedés Otro Le eché bronca A mi novio ¿Neta? Sí, güey Pero Por teléfono Sí, por mensaje Pero ya saben Lo que dicen Los borrachos Y los niños Ay, no Es que yo venía ya Con el coraje atorado Pero Por eso fue que En Pica En mi borrachera Me desquité ahí Y le saqué todo Mal escrito Yo malacopié Yo malacopié Malacopiaste Ay, obvio Me contaron Yo iba con Felipe Nada más se me trepó el pedín Es que a ti se me trepó en chinga Es responsabilidad, ¿no? Pero Nos subimos a cantar Yo la verdad la pasé bien chido Es que Esa es lo que te decía la otra vez La verdad es que yo Mis pedas Y mi cabeza Y mi mundo La paso muy bien Y todos la pasan bien Pero Verón no se da cuenta Del mundo externo Y soy muy Y yo conmigo Me caigo chingón Es que hasta Hasta el productor Se dio cuenta que Yo andaba ahí Queriéndome zafar Del escenario Y Verónica No, vente Vente, a huevo Quería que me subiera con ella Pero no brillara En la pinche sociedad Y tú Sí, pero es que ¿Sabes qué pasó? Ya se me estaba bajando Ay, porque todavía 15 segundos antes Estábamos Cante y Cante, güey Sí, pero ya Ya me avisé Ya iba por mi ¿Puedes meter aquí escenitas De cómo estábamos cantando? Este, ¿cómo? Ese hombre que tú ves ahí No, la de Amanda Miguel Hubiera estado padre Que eso se hubiese grabado Es que mentiras No me acuerdo esto ¡Ven, las mentiras! Y la de Gloria Trevi ¿Cuál? La que estábamos cantando Con la esposa de Gerardo ¿Cuál? ¿No te acuerdas? La de Le creo Le creo Cuando dice Te quiero Ya Derecho de autor Ya Ya, porque si no Nos va a caer el video Pero sí, es que lleva Por mi segundo peña fiel Lleva por, bueno Por mi segunda aguta mineral Ya se me estaba bajando Pero bajando Y comentiste una imprudencia Antes de Y me machucó mi dedito Pasaron muchas cosas esa noche Muchas cosas Sí, tú Bueno Un día Ya que le llamamos más famosas Tal vez nos grabamos Siempre en la borrachera Nos amamos mucho Somos como Fán de su relación Nos queremos Nos peleamos Pero nos amamos Corazóncito Fán de su relación Ay, perra Está asquerosa Me vas a cambiar Por esa gorda No, mi amor Me vas a cambiar Por el chimuelo Ah, porque soy un chimuelo No le levanto la gorra Porque pues Pues batalla verde, ¿no? Ya sabes Cállate Esto es surreal No es una luna Que dice ni pelea Como las promesas Que te dijo él Como las promesas Que te dijo él De que iba a salir adelante De que él tenía ganas De sobresalir Pero Nadie me da la oportunidad Pues que les digo Pues como las mismas ganas Que tenía tu papá De quedarse, ¿verdad? No, mi papá no tenía ganas Por eso se fue Por eso Por eso, bebé Muchas ganas había Ah, vamos a hablar De padres Hablemos de De padres No, eso hablamos En el capítulo anterior Ah, sí Ya hablamos mucho de papás Sí, ya Además con Fernanda Mencionando a su papá cada rato Ey, cada programa Diez programas Cada programa De mi papá Es el tema principal Ay, no, hablemos de novios Se debería llamar ¿Cómo te llama de cariño A tu novio? Me llama mi coalita ¿Cualita? Porque mi mamá a dormir Güey, yo sería feliz Dormiendo toda la vida No, estarías este No creo ¿Sí? ¿Pero qué es coalita? Coala Yo me imaginé Una camioneta de seguros Güey Yo me imaginé Una colita Ay, mi colita Ay, a ver Mi colita Mi colita ¿También tu cuaca Es envenenadora? No, mate Este Coalita Coalita, güey Por favor De coala De coala Porque duermen mucho Sí Parece más como oso grizzly, ¿no? Más así Sí, porque hago mis garras Y las lastimo a las dos ¿Qué? Ay, sus garras es el hocicote Sí, por eso ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo le dicen? Ah, bueno, ¿cómo te dicen a ti? ¿Cómo me dice Felipe? Mi amor ¿Cómo te...? Amor Para todo Amor O Berito Berito Cuenca Pero cuando está emputado Eres mala cuenca Eres mala cuenca Diablo, señor Muévete, güey ¿Por qué sabremos esa historia? No Sí Háblame feo Bueno Mi estimado produce ¿Sabes qué nos faltó En el de Red Flags? Decir que Fernanda Cuando se pone ebria Tiene también el hocico Tan, pero tan suelto Igual o peor que Verónica Es... No Igual que Vero Porque luego Vero me termina ganando No sé Quiero defenderme Quiero defenderme De dos, tres cosas Escúchenme Escúchenme Me voy a defender Es suburbia ¿Me colgaron? Ay, dile Ah, es como que estás Este, cogiendo Es suburbia, güey Me cobra Suburbia, ya Ah, es como que estás cogiendo Y ellos cuelgan Es lo que estaba haciendo, güey Estaba... Ay, qué pinche ocurrencia Ay, me salió como buena chica Quiero defenderme Ustedes dicen Ay, es que a Vero Se le suelta el hocico Pero En mi defensa Ellas Pedas Me confiesan muchas cosas Que no deberían de decirme Cuando yo estoy peda Y cuando esté sobria Sin pedos No cuento nada Aunque no le digamos nada En esos momentos Lo suelta Cuando le decimos Lo suelta No sé quién está más pendeja No sé quién está más pendeja Nosotras que le decimos A Vero Las cosas sobrias O Vero Que las cuenta Pero cuando me cuentan Cosas sobrias ¿Yo? No cuento nada No le cuento Pero cuando te pones peda Lo sacas Ay, pero ya no voy a tomar Ya no Después de mañana Porque ahorita Después de la regañada Que le dio el psiquiatra Porque efectivamente Estamos locas Sí, pero medicadas Ellas van a terapia Y yo aquí me desahogo Yo sí voy a terapia Dispárale una a ella De las dos Dispárale una Para pagarme la terapia Y que ya no me venga A desquitar aquí Que le diga a su novio También la trauma Sí, no más El responsable de los traumas A su novio Y a su papá Todos los hombres de mi vida Me han traumado Más el que como Neosiste en Tinder Bueno, no lo conocí En Tinder Para empezar Ah, Facebook Fue en Facebook ¿Cuál? El del entierro Ah Esa es otra historia La Fer En estos diez programas Nos contó Que el vato este Que conoció En Facebook Parejas Su primer cita fue En una funeraria Sí, Wikipedia El famosísimo Lupiur Entierro Que a la mamá de Vero Le encantó esa historia Es que duró un niño con él La dejaron hablar ¿Por qué qué? Duró un niño con él Ah, sí, cierto Eso fue lo peor de todo ¿Sabes también qué fue lo más cool? ¿Qué? Cuando dijo Odio a mis abuelos Ah, sí me va a mí ¿También? ¿No vas a dar Cosas chidas de ella? No, también cuando dije Porque nos cuente algo chido A ver si es cierto Ella es la única Que ha hablado un chingo En estos diez programas También cuando dije Que la mamá de Vero Hijos no sabía hacer Ah Pero ese ¿Sí? Sí se pasó de verdad Bueno, el berrinche No conoces a mis hermanos Pero ellos sí quedaron chidos O sea, tú fuiste la única defectuosa Acuérdate que el primer hockey Sale quemado Sí, ya vimos tu color, güey Sin pedos, morra Pero sí, sí Lo acepto Echando a perderse a predio A ver, algo chido Que haya dicho Vero ¿Vero? Chido Güey, toda su existencia Toda su existencia es graciosa Sí Ay, pendejas Su vida debería llamarse Una serie de desastres desafortunados Crónica de una pendeja Pendejeando por la vida voy La verdad Murió, vivió la pendeja ¿Sabes cuáles van a ser Las últimas palabras De esta pendeja? ¿Cuáles? Córreles y pasamos No, mames Casi la pinches atropella Ella es la que se me hizo Veinte motos Ay Ya estoy chueca Ya me siento chueca En el coraje Es que no Se me acomoda Perdón Soy un casimerito Ella, esta Ale Es la casimerito de las tres Aunque Vero se vea más En todos lados Aunque Fernanda se vea chiquita Creo que es la más prudente De las dos Enfica también Fue la casimerita ¿Dónde putas andaba? ¿Quién sabe? De repente se perdía Y no sabías dónde estaba Y el productor Y Ale Y yo Pues sabe No ha de haber ido lejos Porque ahí está su teléfono Así Es cierto De verdad Mi teléfono O sea Ella es la casimerito La descuida cinco segundos Ya se cruzó la calle Cuando estaba el Siga Ya se perdió la peda Ya güey Ya se fue a dormir al baño Ya se fue a dormir al baño Sí me ha pasado Sí me ha pasado De que te vas a dormir al baño Sí Bueno Involuntariamente De que voy al baño Me quiero bajar todo Y nada más doy el cabezazo en la puerta No De que estoy quedando dormida Es que eso pasa yo creo con Eso pasa Con el tequila ¿No? Bueno Cuando ya ando muy Muy acá ¿Y cuál ha sido tu cruzada más cabrona? Que estés tomando bla 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 Pues si empiezo tomando Vodka Y le sumo tequila Y luego me meten mezcal Así de mis peores pedazos Yo creo que yo cuando le meto Es que yo siempre bebo chelita Pero como que de repente Quieren meterle vino tinto Y ya vale verga Esa madre te borra la memoria En el capítulo 8 Cuando nos fuimos a tu casa ¿Le metiste vino? No güey No ¿No verdad? No pero sí Me dio mal a la cuda ese día Que le metí vino Porque nos fuimos A la casa de Vero Después de grabar Y Ale compró vino ¿Y fue? Su compa llevó tequila Ay sí Pero yo compré chelitas Lo mío es este Es que aparte veníamos De tomar puro vodka Veníamos de tomar puro vodka Y Vero me disparó una cheve Y después le seguí con vinito Y la cruda estuvo Es que el vino tinto Si te pone más Es que tiene mucho grado de alcohol Según yo tiene mucho grado de alcohol ¿No? El vino El tequila también Me gusta la vida peligrosa A ver ¿Tú qué sabes Gerardo? ¿Qué es lo que tiene más grado de alcohol? Ah sí El cuerpo El cuerpo de Verónica No güey El vino tinto El cuerpo de Verónica Que ya se conserva en alcohol Ay qué rico Pero es 70% agua Es 70% alcohol Gracias a Dios Haces bien tu chamba Dios Ya huele a ¿Qué? A ya chilenos Lo que utilizan en los Naftalina Ah naftalina Lo que utiliza los Él es lo que utiliza la morgue Para conservar los No es el formol El formol No es la formol Ya güey Mejor vamos a jugar un ratito Esa mamada Ay sí Porque tenemos mucha sección Para festejar el día de hoy Y la primera es Que se nos note que estamos felices Y festejando Porque Nos hemos aguantado 10 programas Nos la pelaron Ya hicimos 10 programas Y otros 10 Y de aquí Al Vive Latino Al Vive Latino Por supuesto que es ¿A dónde nos quieres llevar Ger? ¿De aquí a Francia? ¿A dónde te gustaría llevarnos? ¿A qué festival te gustaría llevarnos Ger? Ahorita ya ni a la esquina Porque sabe que nos tiene que cuidar Somos su responsabilidad cuando salimos Porque sabe que la cagaríamos macizo Bueno, en tu defensa puedes decir A la que la cuide su vato Yo me cuido solita Vale, verga ¿Cómo te llamas? Afer, que le Que vaya su jefa por ella Ah sí, porque mi mamá Esto es bien buena onda Me he emborrachado cada 8 días Y cada 8 días viene por mí Gracias mamá Piche cínica de veras No, ni cínica Porque pasa por ella a las 10 de la noche Por Dios Cuando se está en una peda O sea La próxima vez ya va a ser más tiempo Te lo prometo ¿Va? ¿Le crees? Yo tampoco Ay, pero hay que organizarlo bien Ni modo que es un día para otro En el mismo día, güey También tú no mames Así salen las pedas Güey, las pedas son las mejores pedas Las pedas y las hijas Así, improvisadas Sí, ya vimos, güey Ya vimos, de repente Ay, estoy embarazada Míranos Las tres somos productos De un embarazo Improvisado Improvisado Bueno, bueno, bueno Vamos a jugar Tenemos aquí un Un jueguito Un jueguito de bloques Ya saben cuáles Pero con retos Locaciones No decimos cuáles Porque no nos patrocinan ¿Quién? Porque ¡Yenga! ¡Ay, el horario! ¿Quién nos patrocinan? Esperemos un día Yenga nos patrocine O cualquier marca Que hemos hablado Uno que tiene acá Su marca Locaciones Sí ¿Quién? Uno Ay, güey Ya, güey ¿Estás aquí o qué pedo? Sí, es que no las estoy haciendo Este Acá Y luego Pero ya, vamos a jugar Es que estaba viendo las de estas Y estaba viendo de qué madres es esto Es de Mister Blue También patrocínanos, Mister Blue Ay, pero Mister Blue Para la tocina Patrocínanos Patrocínanos Es que lo dije como pato Patocínanos Pato Lo dije como Fernanda Patrocínanos Vamos a jugar Este pedo Y la verdad, mamá Otra vez no me representa Pero Yo tampoco, papá No me representa nada De que estas viejas digan No sé ¿Cómo se juega esto? Quiero que sepan que mi jefa Es la primera En poner todos los celulares Para que nos reproduzcan La amamos mucho La verdad es que la amamos mucho No hemos tenido La gran fortuna Y la dicha de conocerla Pero la amamos mucho Ay, ¿te imaginas tenerle un programa? Que sepa que la amamos mucho No, maches Me va a regallar Sí Te va a regallar Si mi mamá me hizo Ni tenache Hablando tanta pendejada Hablando de ella Por eso estamos solas No es que mi mamá hable pendejadas Porque no las habla Pero mi mamá es muy gracia Pero te hizo a ti Sí Dije, hable, no haga Fue su mejor chiste Es el mejor chiste de la mamá Toro, toro, tonto Vaya Salí de la paz Y... Tatant Tatant Pues como nos pone Como te pone este Gerardo Cada vez que se hizo un chiste chaborruco Ay, sí Las odio Es que para ustedes Todo es ser chaborruco pendejas Lo que pasa es que a ustedes les falta cultura Y no conocen nada Mira, esa es una manera de justificar tu vejez Claro, y con eso cómo te sientes Ven Ves, mamá Ves lo que tengo que pasar Solo porque soy un alma joven Claro, bebé, claro Tú sigue Sí, tú sigue Ay, pobrecita Vamos a empezar Vamos a empezar a jugar ¿Va? ¿Va? ¿Sí? Ok Yo, bueno Es como Jenga Normal Sacamos Pero cada Cada fichita Trae un reto Un reto locochón Y pues ya saben Lo ponemos Quien tira la torre Un chat Tú encárgate De ponerte peda Sí, tú ponte peda Y yo El orden cambia Ahora la jefa Soy yo Perra Si quieras No puedes Porque te falta ser más prieta Fue gracioso Fue gracioso Fue gracioso Fue gracioso Fue gracioso Fue gracioso Ahora le va Déjame pongo a mi Felipe En la mesa ¿Qué dice? Bueno, deja Quito a mi Natalia Dijo monja Dimonja Dijo monja Reglas número uno Aprender a leer Esta pendejada Dimonja 10 por rápido 10 veces rápido Monja, 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 monja Monja, 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 monja Ya ponla, güey Baila un baile sexy Sirve que veas tú, sirve que vemos tú Mi mameluco Tu mameluco Ay, ¿cómo? ¿Cómo bailo? Dice Yo Sexy, sexy, sexy I need your love, I need no education Yo soy sexy, sexy ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Listo! El nariz de calamar de esa madre Bácala Canta una canción Canta una canción Estas son las mañanas Soy la única que me hace completa Güey, qué vieja, eh Dice ¡Ay, buena camisa! ¿Ni hubo poquito? ¿Ya? ¿Por qué sí? Dijimos que no tanto, güey Avorrida ¿Se la deje abajo? Ah, va ¿Qué se ve? Mi brazo ¿Cuál? ¿Si no tienes nada? Si traigo... Mira Ah, no, no es cierto Son como monederos Nada más tiene dos pechitos Ah, nada más tiene dos pinches Botoncitos ahí Viéndose a diferentes lados Ah Ni que fueran los tuyos Ay, mi amor Solo porque viene hinchada del chucharrón Sí, solo porque... A huevo Hay que aprovecharlo ¿Sabes cómo también si te hinchan? ¿Cómo? Conejos, güey Ay, no es cierto Yo conozco dos, tres morras que tienen crías y tampoco tienen chichas Ah, con hijos ¿Qué teniste, güey? Conejos Conejos, ¿verdad? ¿Tú también, producir? Y conejos Ah, chinga, pues es que me viste cara Contigo Soy Totoro, querida Mira esto, chido Oh, para su información, también aquí Bebe un trago Este no De allá ¿Qué hacesito? Este es tuyo, güey Este es agua de Jamaica Pásalo Es cierto Pásame la botella Uy, va a haber mucho este Oye, pero Ah, espera, espera, espera Agárrame El micrófono Ya la agarro, güey No es cierto ¿Usted es ninfomana? Es que va a acabar Ay, ay, yo pido Güey Chúpale la espuma Chúpale el pichón Tomá, póselo yo Porque ella se lo va a tomar, güey Que se lo tome sin las manos Sin meter las manos ¡Dios, me desesperan un chorro! ¡Dios, me desesperan un chorro! ¡Dios, me desesperan un chorro! ¡Ya, güey! Ya, tómate Pero no, sin meter las manos A ver, va Espera, espera, espera Que se vea, que se vea, que se vea No se ve nada Por eso, espérate, güey Ya, ahora sí ya se ve Ay, no alcanzó Quiere que está chiquita Ya, güey No puedo, güey A ver, ya te la agarro ¿Para qué? No, es que no es eso Se te cae la saliva Ahí está ¡Diablo, señorita! Se vio como taza de baño Cuando se atoró la caca Que va para arriba de nuevo ¡Cuac, cuac! Ese ya es mío ¡Ese ya es mío! ¡Ese ya es mío! ¿Voy yo? ¿Voy yo, no? No, ella ya pasó Te acabas de chingar No Sí, güey Ah, sí vas tú Besa a cada jugador Pero no en el hocico Obvio, no Se me salió la bolsa Así para que se vea la cámara Van a decir Los hombres que ven este programa Van a decir Ay, qué pichochiste Ay, qué aburrido Sí, no, pero es que tienen La idea de mi hija Y no, guácala ¿Qué dice? Besa a cada jugador Besa a cada jugador ¡Uy, estás bien lesbiano! Este hubiese quedado mejor Para el programa LGTB ¿LBGT? ¿El qué? LGBT Ah, bebé Una nalgada a todas ¡Ja, ja, no me dolió! Pónganse perras Primero, pero Primero, pero Ay, no mames Es que esta tiene La mano bien dura Ni modo Ponte mi amor Te va a desquitar Todo lo que le has dicho En estos 10 programas Ponte bien Ponte bien ¡Eres mala, cuenca! ¡Eres mala, cuenca! No, pues espérate Yo tengo un hoyo en mi traje ¿Y eso qué? Así de lado Para que no se ve el hoyo ¿Y eso qué? No, no, no No se va a ver No se va a ver nada No se va a ver nada Ay, ¿qué se va a ver, Fernanda? Es un hoyito Ándale, chimuela ¿Eso le está viendo? ¿No? No Alerta de spoiler Fernanda tiene calzones blancos No, no es cierto Son rosas ¿Quién es de la puta mano? ¡El hoyito! Son rosas Te dije que son rosas Entonces el hoyo de abajo ¿Qué es? Obvio que una no Una Dos Yo soy yo de nuevo Y Báilamela suavecita Ya, ya, ya Una Dos Y ¿Qué vamos a poniendo? Ay, no, me puse mucho culo ¿Qué salvaste, güey? No le pude morder el culo No, no se va a salvar Ah, no Ya me mordiste Ya, ya, ya Es que sí tiene la mano bien pesada Ay, sí, güey Sí me dolió Ya quítese, señora Ya Sientese, señora Sientese Ay, sí me dolió Vas, Verito Uy, ay, yo sí sacando Oye, no te pude morder la nalga ¿Qué pedo? Dí el alfabeto al revés A ver, dílo, güey Z Y W Hasta ahí me Cálculándole 10 9 7 4 25 Z No se lo sabe ni el derecho Tiene sentido A, B, C, D F, G, H, I J, K L, M, N, Ñ O, P, Q R, S, T U, B, W X, Y, Y, Z Ustedes como dicen W o W W, ¿no? Pues vamos al W, Z W, Z W, Z W, Z W, Z Ay, a ver, vamos al W, Z ¿Al W? Ay, basta, chamacás Me toca Vas ¿Qué dice? 7 marcas de autos ¿Yo qué voy a saber de autos? Autodeformal Prisión Pregúntelo Volkswagen Honda Volkswagen Volkswagen Honda Lincoln Swift Es unos chiquitos Taylor Sí, por favor Tres Tres Ay, no, no sé Uno Si no Sin meter las manos Este Uy, Germander Así te cabe Si la incubo ¿Viste como lo hizo mejor que la Ale? Y eso que tú eres la de la garganta Y profunda Perdón Perdón Pasa tu bebida a otro No, hay que falta uno al lado Acá, están mal acomodadas Pero se ponen así en orden otra vez Casi ¿Qué le tomo? Sí, pues sí dice pasa tu bebida a otro Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco No mames, este ya está para caerse Vas a ver a pobreza Holy shit, holy shit, holy shit Dime que no la veo ¿Qué dice? Me la pelaron las dos Te besa cada jugador Hay mucho amor lésbico en este programa No, porque no hacen el hocico Besito No, porque Ay, voy de tonto rengoadado, nunca paro Es una estúpida ¿Qué? ¿No sabes qué? Tenemos que llevar un orden en el juego, maldita sea Estaba muy divertido Por eso no me gusta salir con ustedes Reclámale a la gorda La culpa la tiene Reclámale a la gorda, yo estoy en medio ¿Yo qué voy a chocar? Más shot de tres Los tres Y ya No me hagas enojar Ven, güey, ven, güey No mames ¿Qué es tres? A ver, productor, ¿quién lo tiró? ¿Ya viste? Ah, bueno Shot de las tres Vamos a ver las aptitudes gargantales de cada una ¿Qué te parece, Ger? Vero nos va a ganar, obvio No Yo pensé que esta iba a ser más garganta profunda Es que, pues así Pues no funcionó, dice ¿Listas? Gracias a Natalia ¿Listas? Ay, me meto el micrófono A ver si me deja llevar No, también métetela en las chichis Todas en las chichis ¿Listas? Una Pero déjame a comer Porque como que vas a chocar Es que me da risa Es que me da risa Espérense La verbo ya lista Ah Ah Y este Y este gargantales salivando Parece que como está raro Como está de rodillas Y dice, pues ya Ya Obvio Y bueno, y bueno A ver, esperate ¿Listas? Una Dos Listo ¿Qué pasó, mi amor? Se me quedó a la mitad Otro Otro Y Gerardo Me la estoy pasando bien raro ¿Cómo se vio? ¿Se vio chido? A huevo ¿Te la estás pasando raro? La estoy pasando bien raro ¿Qué? Se me está saliendo ¿Ya no? ¿Por qué? Ah, ya me regañaron Ahí estábamos, aquí ¿O no? Ella Bien puesta Yo ya venía con mucho El último El último Y nos vamos a las preguntas El último Es nuestro programa número 10 El último No me imagino cuando hagamos el programa número 100 La casa por la ventana Vamos a traer putas y enanos Y todo Las putas ya están con los padres Pero los enanos Porque para Por si usted no lo sabe A Verónica Le repudia No Los enanos No es repudio chicos Sí es repudio No es discriminación No, tampoco Es que me dan así como tiquis Asquito dice Me dan crinche Como dirían los chavos Para nuestro programa número 100 Vamos a aventar la casa por la ventana Ay no No cabe No Perdón Se me bajan los calientes Chiste clasista No era clasista Era un chiste pendejo Pero bueno Tarararara Mira Sirve Bebidas y botanas De algo Ahí está Pero alguien Sirve de algo Mi amor Listas Todos beben un trago Ahí está Para que no digas Que solo es lo que Nosotras decimos Aquí está Listas Una Dos Ay Se me cayó todo Ay Bueno poquito nada más Poquito El micrófono es sucio Te digo que no Se me cayó No toco ni el micrófono Está mojado Estúpida Te está mojado Ay wey De todas formas Está sucio Se viste como una rata en moto Se me cayó todo De la chiche Bueno ya Tenemos otra sección O ya Decimos nuestras mejores experiencias En estos 10 episodios ¿Cuál es tu experiencia? No dijimos recuerdos ¿Cuál es tu programa favorito De los que llevamos? El primero que salió con El de relaciones tóxicas El mío El que no me gustó para nada Es el de poliamor Ese no me gustó Tampoco El de poliamor Y quién sabe si salga El que hablamos muy seriamente Es que si va a salir Es que si va a salir Ya Gerardo dijo que si va a salir ¿No va a salir o si va a salir? No va a salir Ah pues el episodio perdido ¿De qué hablamos? De De Diferencias de edades Ah si Diferencias de edades Porque No No estuvo chido El episodio perdido Algún día habrá una creepypasta Sobre eso Ah El iceberg ¿Cómo? El iceberg El iceberg El iceberg El iceberg El iceberg El glamil Que más me ha gustado Es el de relaciones tóxicas Y el de Fika Sí Armamos buen ambiente En el de Fika A mí me gustó mucho El que fuimos a Crudelia Crudelia Y el de Fika Porque fue nuestra primera vez Saliendo en el de Crudelia Por nuestra primera vez Y estábamos como Experimentando Y viendo las cosas Me gustaron mucho esos dos Son mis favoritos Gerardo ¿Cuál es el tuyo? Ah bueno El episodio perdido Ger Ninguno Todos están mis culeros Dice Ger Dinos algo bonito Ger ¿Qué más te ha gustado? ¿O tú eres con nosotras Por trabajo? Te Tengo que contestar No ¿Cuál es tu episodio favorito? Relaciones tóxicas Oh Sí Estuvo chido ¿no? Sí Armamos buen ambiente Además de que se nos aflojó El hocico a todas Ay jefa Perdóname No sabía que no sabías Upsi Uy pensé que te había contado Upsi papá Te ventilé Sí me preguntó mi mamá ¿Y qué pasó con eso? Y tú Ay Ay ma Ya te lo había contado ¿No? Ups Lo bueno que Mi papá No lo ve al 100% Mi mamá Creo que nada más Un programa Y ya nunca nos volvió a ver Así que Ay así pasó con la esposa Del productor Nada más nos vio una vez Y así de Ay perdónenos Si a veces nos pasamos De Así somos De maleducadas Y de Y de groseras De así Perdónenos Pero ¿Cuál fue tu Tu capítulo más Más gacho Para ti? De los que Sí van a salir Ajá El más gacho ¿En qué aspecto? ¿El qué? El que no te haya gustado Ah Bueno El que te costó Más trabajo Editar Ah Es que Es por Te pregunto ¿En qué aspecto? Porque Todos 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 Están bien culeros Dice No pero El que ya has dicho Híjole Aquí como que Nada más No Híjole Este Ya la pensó Mucho Híjole Híjole Creo que Como que si Todos Es que A ver Cada uno Ha tenido Sus cosas buenas Como que Llegamos al 10 Y ya se acabó Híjole Creo que Ya no habrá Episodio 11 Y se abre casting Para nuevas conductoras No ya Así de huevos El que no te ha gustado Nada El que no te había gustado Igual el de Poliamor Porque realmente El del Poliamor Fue el primero Que grabamos Y no hablamos nada Y no teníamos Ni perra idea De qué iba a ser Del programa También el de Poliamor Sí el de Poliamor ¿Cosas de mamá ¿No te gustó? ¿No te gustó? Ah ese fue el primero ¿Por qué? Que hicimos Nosotras solas ¿Eh? ¿Cuál segundo? Porque me hicieron Trabajar en mi cumpleaños Dice Pues estuvo Estuvo dos dos Pues sí estuvo dos dos El de Cosas de mamá Ha habido buenos Ha habido malos Pero ahí vamos Pero aquí seguimos Entreteniéndolos Dándolo mejor de nosotras Para hacerlos reír Claro que sí Y pues creo que ya Eso es todo O sea la finalidad De este pedo Es hacer reír a la gente Porque Pues sí Pues sí wey Oh y también Entretenerlos Simplemente ya tenemos Seguidores desde Colombia Ah sí Hola amiguito colombiano Saludos desde Colombia No saludos desde México Pendeja Saludos desde México Hasta Colombia Saludos desde México A Colombia Gracias por esto Los pasos Un mensaje de voz Que me manda De que No Que pasa parcero De aquí a la fama De aquí Que pasa parcero Saluditos Besitos Y pues creo que ya Llegamos al final Ha sido un buen programa De nuestro gran festejo Del número 10 No desanime primero que nada Y la verdad Sigan haciendo contenido La verdad Está muy bueno pues Me río la verdad En todas las cosas Que dicen Pero la verdad Muy bueno pues No 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 se animen Que Ustedes van para algo grande Ay que lindo Que pasa parcero Que pasa parcero Es nuestro compa El colombiano Es nuestro parcero Y vamos para arriba Ay besote Muchas gracias Esperemos primeramente a Dios Tocamos madera Vamos para arriba De aquí para el real Obvio Y pues ya Eso es todo Muchísimas gracias Berito Fernanda Llevamos 10 programas Esperemos Seguirnos aguantando A los siguientes 20 programas Claro que sí Las amo mucho queridas Las amo mucho Aunque me funen en cada programa Y no me dejen hablar O nos volvemos de tu color de piel Lo sé Nos preocupamos mucho por ti No realmente creo que sí Hemos formado una bonita amistad Tanto dentro como fuera de las cámaras Ya me imagino cuando sea el programa Número 100 O el 1000 Pero no ¿Cómo nos vamos a ponerse así? No para el 100 Si tenemos que hacer algo grande Para el 100 Ya voy a volver a poder tomar Para el 100 Sí hay que traer enanos para el 100 ¿Para el 100? ¿Qué entiendo? Vengo Siganos viendo No enanos no Gente pequeña Síganos viendo para llegar al programa 100 Ven y van a ver la locura que vamos a hacer Nos vamos a hacer Y nos despedimos con una llamada de Ay, ay, su mamá de ver Ay, perdón Mi mamá Y ya no conteste Conteste y le digo Hola, soy Alejandra Barrón Ándale Bueno, pues sí Ya Nos despedimos Gracias por vernos Muchísimas gracias por vernos estos 10 episodios Estos 10 programas Los amamos mucho Gracias de verdad por seguir aquí con nosotros Fue la mejor pijamada que me han invitado Claro Besitos Gracias por vernos Bye Bye Síganos viendo Síganos viendo Besitos en el chimuelo En el cotoro En el unicornio ¿Cómo se llama? Totoro Besitos en el chimuelo En el totoro Y en el unicornio Adiós Bye Los amamos Gracias Hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un episodio muy especial Muy único Muy inigualable Porque estamos aquí desde La Marcha Pride Del 2024 Nosotras somos Ni fe idea Y yo soy Vero Y yo soy Ale Y yo soy Fer Pero te voy todo diciendo El eslogan Es correcto Mal Malió sal Este pendejazo Y hoy estamos Perdona En un especial De la Marcha LGBT Ya lo había dicho yo Perdóname Pero no importa Sí Hoy van a ver Hoy van a ver Hoy van a ver un poquito de todo Van a ver un poquito de la marcha De nosotras haciendo estupideces Como normalmente lo hacemos en el estudio Pero ahora aquí desde la gran diversidad de México Claro que sí Máscara de pendejas Porque aquí sí Sí se apendejan mis niñas Más acá Máscara acá Pero Pues sí Esperemos Esperemos poder regalar shots A cambio de suscripciones A ver si se puede Shots casi Pero pues sí Eso no lo sabe nadie Síganlo viendo Estén atentos Y los queremos mucho Bye bye De noche De día Arriba la puttería De noche De día De noche De tarde De mañana De madrugada Arriba la puttería Que así tenga puntería A ver más Pendeja Creo que no sintió lo de su pantalón Adiós Hoy amanecer Fabulosa de París Con un culazo incomparable Insuperable Como una diosa colosal Inmamable Y que mi ex Ni me hable Porque De noche De día Arriba la puttería De noche De día Arriba la puttería De noche De día Arriba la puttería De noche Se dio justicia ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Una pijate! ¡Una pijate! ¡Una pijate! ¡Una pijate! ¡No! ¡En serio! ¡Aquí! ¡Se sonrió cuando dije que qué guapo está! ¡Está muy guapo! ¡Ay, señor! ¡Por fin ya regresémoslos! ¡Ya está! ¡Me lo traigo drogados! ¡No me dio un delito! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es para que llegara! ¡Más no! ¿Este sí qué? ¡Es para que llegara! ¡Es para que llegara! ¡Ese sí qué es! ¡Estoy tomando! ¡Es para que llegara! ¡Si llegara! ¡Oficial! ¡Aquí se cometió un delito! ¡Usted a robarse mi corazón! ¡Aaah! ¡Cuándo ya no hay nadie se habla! ¡Cuándo ya no hay nadie se habla! ¡Policía! ¡Vamos! ¡Tienes todo lo que busco, chiquito! ¡Oficial! ¡¿Y esa pistola?! ¡¿Y esa pistola?! ¡Ay no! ¡¿Señor justicia?! ¡¿Y esa pistola?! ¡¿Y esa pistola?! ¡¿Cuándo ya no hay nadie? ¡¿La mentira peritosa?! ¡¿Ya metes?! ¡¿Ya metes?! ¡¿Se lo vanezó?! ¡¿El Molotero en España?! ¡I setú me la van a salir?! ¡No! ¡No! ¡¿Qué pasa?! ¡Ai! ¿Ai?! ¡¿Esto vas a ir?! jajaja Jajaja ¡No se atarde! ¡No se atarde! ¡Si me enseñas nada, metete! Un choque en batalla. Con un culazo incomparable, insuperable, como una diosa colosal, inmamable, y que mi ex ni me hable, ¿por qué? De noche, de día, arriba la putería. Arriba la putería. Sácate una chichin. Chichin, es un pechito. Sácate la uraza ropa. Sácate la uraza ropa. Sácate el restaurante hasta arriba. Servicio de restaurante en la terraza. ¡Volta, aquí se ve! ¡Volta, aquí se ve! ¡Volta, aquí se ve! ¡Volta, aquí se ve! ¿Qué es fuerza de luchadores, en serio? A ver, ¡valtan a México! ¡Volta, salen a México! ¡Volta, salen a México! De mi gran amor, tú eres un espejo que jamás me sucedió, papá. Hoy quiero decir Te amo Me pienso robar Tus años Ser tierno ladrón De ti Y alegría va ¡Corte! Llegamos al final de la marcha Bueno, no al final A la gran explanada de El Zócalo Capitalino ¿Sabes qué va a tocar? No Nadie sabe qué va a tocar Pero venimos echando Y ale más cuando Bueno, todas cuando vemos a hombres Ay, ya está luego Ale más No, pero dije ya Todas cuando vemos a alguien La Fernanda es la que anda de loquita La Fernanda es la loquita Era como un huevito killer, ¿no? Huevito chopecha Huevito chopecha Huevito chopecha ¡Ay, conejita! Brinco, 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 brinco ¿Qué es lo que están más orejas? Ah, bueno Pues hasta aquí llegamos nosotras Claro que sí Nos despedimos Vamos a loquear Vamos a jotear Y pues sí Llegamos al final De este bello episodio Muy especial Muy especialito Y pues así Ya Nos vemos Muchos deseamos pronto Si no lo sacamos pronto No la sacan ustedes pronto Adiós 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 Adiós